Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy Ranma Hace un par de meses les hablé de mi procesador, el Ryzen 3 1200 Ese video fue muy apoyado, fue muy visto Así que hoy vamos a hablar de otro procesador que es más interesante Es una opción económica que a lo mejor te viene bien a vos Amigos y amigas, vamos a hablar del Ryzen 3 3200G Pero antes, vamos con la intro Como siempre digo en este tipo de videos, este procesador cuenta con 4 núcleos y 4 hilos Y tiene una frecuencia de reloj base de 3,6 GHz ¿Qué tiene especial este procesador? ¿Y qué lo hace tan recomendable calidad-precio? Si prestaste atención al título del video, habrás visto una G después del 3200 Esto quiere decir que el procesador te viene con una gráfica integrada Lo que significa que no tienes que gastar 3 sueldos, 3 salarios mínimos de Argentina Para comprarte una buena gráfica y tener video y poder jugar al juego que quieras Sino que el mismo procesador ya te viene con una tarjeta gráfica integrada Para que gastes menos y funciona de la siguiente manera El procesador te saca 2 GB de tu memoria RAM para usarlo como tarjeta de video Y esto es lo que hace que este procesador sea recomendable Si estás buscando un presupuesto donde no puedas gastar, qué sé yo Por ejemplo, 80.000 pesos, 150.000 pesos Pero ya con ese presupuesto jugaría 60 FPS casi todo En fin, ¿vale la pena este procesador o no? Antes de darte la respuesta, te quiero recordar que podés apoyar al canal Volviéndote miembro de él Simplemente enlaza el botón de unirse y elegir la suscripción que más te llame la atención Y que puedas pagar, por supuesto Y también podés suscribirte y dejarte un me gusta Y una vez dicho esto, vamos para la conclusión de este video ¿Vale la pena el AMD Ryzen 3 3200G en 2020? Si estás buscando un procesador para iniciar en el mundo del PC Gaming Y no tenés muchísima plata para gastar Es una buena opción Por supuesto pensando en mejorar la PC a futuro Ya sea comprando más RAM O cambiar el procesador, qué sé yo, en 2 o 3 años más Es una buena opción si tenés poca plata Pero ¿Cómo te corren los juegos? He visto un par de pruebas que ha hecho gente en YouTube Ustedes mismos las pueden buscar Y he visto que en GTA V te da entre 30 y 40 FPS Fortnite lo podés jugar Pero creo que a 30, entre 30 y 40 FPS O sea, vas a jugar medio tosco Vas a jugar con desventaja Comparado con los otros jugadores que juegan a 60 FPS O en algunos casos más Pero algo que sí podés jugar bien De manera aceptable Y que en los gráficos no te afectan tanto Es Counter Strike Que es CSGO Que con todo en mínimo Y alguna otra cosa activada Podés lograr 60, 50 y pico FPS Que está muy muy bien para el juego En caso de que estés buscando un procesador Para armarte una compu o algo por el estilo Te recomiendo investigar Que veas videos en YouTube Que busques en blog Investiga Y fíjate cuál es la mejor opción Desde mi punto de vista Yo creo que es mejor gastar más plata Y optar por un Ryzen 5 ya Que es un procesador que se la banca mucho más Por ejemplo un 3600 Aunque ese es muy caro Vale como 30 mil pesos 25 mil pesos Es una banda Pero bueno Es un procesador que En caso de que yo lo tuviera No lo cambiaría de acá A dos o tres años A menos que sea millonario Pero en fin Espero que te haya gustado el video No olvides dejar tu me gusta Suscribirte Volverte miembro del canal Así podés ver los videos antes Si tenés las ventajas detalladas Cuando tenés el botón de unirse Soy Rama Y nos vemos mañana O más tarde Con un nuevo video O directo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!